Antes de comenzar el vídeo, como siempre, agradecer las donaciones, en este caso la de Bunny Bonito por esta pedazo de donación de 150 pesos mexicanos, mil gracias, porque es una donación bastante grande, y bueno, para celebrarlo os voy a dejar los dos élites que van a salir esta próxima temporada, los pondré con música de fondo, porque la que tenía, pues cuando lo grabé tiene copyright, así que os dejo otra música y os dejo los élites y arranca la partida. Muchas gracias Bunny, de nuevo, y vamos con el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál era tu sens? 1600 dpi... 11.8 11.8 Vaya bait Suenado, Caevi, ¿no? No está muy claro, tío. Estoy intentando verle el arma, pero no lo sé. Puede ser, ¿eh? Por el sonido del silenciador, vamos. ¡Fua! Tremendo. No sé, tío. ¿Desde dónde? Me he colgado. Que no sé por qué no matan eso. Hiciste el truquito del C4, tío. ¿Cómo sabías que había Maverick? Lo pongo ahí y espero que sea Maverick bien. Si no, están bien. A ver ese rappel. Subió. Está en lesión. Yo creo que no tienen glitches. Sí, está abriendo... Garaje, ¿no? Sí, hay un Therma intentando abrir garaje. Sí, le ha educado bien el arma esa, ¿eh? Sí, estoy oyendo, pero... ¿Qué está haciendo el Therma IDS, tío? Estoy volviendo un poco loco con el sonido. El arma ahí de pie, tío. No sé, tío. Mi mano es que se ha hecho más aburrida, tío. No, hay 10 de vida. Both on garas. Ah, pobre. Nomad falleció. Hostia, vaya menio me ha metido. 10 de 20 de vida, las... 30, diría yo. Seguro que son NPCs, por eso lo llevan en gris. Ash Kitchen, Capcom. La sim. ¿Qué dibuja? Escande una cara con cejas. Lo intento. Se ha puesto nervioso. Oye, ¿el AS va a dejar de matar gente? No, Kitchen, Kitchen. Qué pena de zorro. Ahí, ese recoil. Cércate más. No puse gas, tío. ¿El pibe? Pusin. Uy. Chill, chill. Ay, qué buena. Al otro le pusea. A lo más viejo. Estilo... Ay, no vino nadie por ahí, no más. Sí que vino uno. Sí. Yo lo maté porque no le contan las balas. Perdón. Bueno, basta ya. Madre mía, tú. Ay, ay, ay. Dale, 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 dale. Mamma mía, tú. Y el otro no nos ha muerto. Están encontrando las bombas. Puro de balcón, ¿eh? ¿Te ibas por server ahí? ¿Sí? Está viendo este, ¿no? Joder, me lo he imaginado. Digo, igual es tanto problema. Tanto madre. Derecho. Vas a ver, inciso. ¿Por qué salta? Porque yo lo... Joder, tío. Qué buenos somos, macho. ¿La de Const? La de Al- Que hay un pixel ahí. Los anuncios. Este mano me pagan. A ver. Ahí, que voy. Yo entro por la ventana de punta. ¿Qué coño? Hay uno en Alemania, tío. Hermano, ¿y el wallbang que me ha acabado de llevar? Por lo que sí. El Jagr estaba en Germany. Está eso sin reforzar. Ah, good luck. Y me la... Te dio en el cráneo. Dalton. Dalton. Y se dan entre ellos, tío. Si tú supieras cómo me ha dado. Ay, qué pena esa frag. No me ha visto ni la cabeza, tío. ¿Por qué no abren la brecha? Primera pregunta. ¿Ahora no? No, están abriendo Germany. O sea, Const. Ya hemos trolleado la sienta. Habrá que jugarla bien. Espera, que está trolleando el otro equipo también. ¿Una garage también está? Stairs. Stairs. Stairs garage, construction. Stairs garage, construction. ¿no? no hay más tiempo. y salza a mí, tío. Joder, justo por ahí. He moved to the bridge, the garage guy, the bridge. Pin, pin 4, he moved. To garage now again. And the window of garage, no. On the rotation, 90 of garage. Hostia, a ver si se muere por eso. In the, in a, in a, crouching, pin. 5 seconds. Tío, que te caes en tiempo. Cerce de Zabdoniares, a ver si se me vea. Tengo un poco puro y duro, porque más blanco no puedo ser. A ver si me pongo al sol, ahora que teletrabajo. Me voy a poner al solecito, a ver. Vamos a buscar a esa Valkyria. Vamos a cazar a Valkyria. Ah, es que estoy solo, ¿no? Falleció. ¿Por qué todos van por el otro lado? Obviamente. En el garage estoy grabando aquí, tío. ¿Dónde? En el garage. Muerta. Vale, no entro entendiendo nada. No podemos abrir ninguna hatch, ¿no? No sé por qué he visto a Valkyria subir aquí y ahora no veo ninguna wager. ¿Está muerta? No. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, vamos a ver. Esto lo hacemos así. Nos tumbamos aquí. No vemos una mierda. Vamos a romper esa cámara. Pues está yendo. Buf voy a bajar por el blue Pasa que la solis me ve Puedes dejar de jugar conmigo al escondite Me refiero a la chiquita de Yaka Es que la grande hace daño Yo quiero que haga daño Yo quiero que tenga precisión Odio esas cajas ahí Molestan más A ver si no me parto la almendra A ver si podemos abrir Y me lo voy a jugar No tienen razón Puedes ir a la ventana Joder que mal hecho eso Me puedo meter ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Coño! ¡Que se ha escapado! ¡Jajajaja! ¡Gigi! Pone frielo Se han intentado escapar, ¿eh? Bueno, es mal que soy un pescado Creo que te ha escapado de un restaurante, ¿eh? Aruni ha canjeado esta carta ¿Quién es? Aruni no es porque murió por la chiquita de Yaka ¡Gigi! Aruni no es porque no tenemos un restaurante dope Esto va a ver si sea que me hace Y coloreda unafщо Ay no hay flujero No? ¡G Primerame se Idea no medical Por favor N頭 auf Encantado Yo